hola buenas noches porque ustedes lo pidieron alfajores triples en esta ocasión vamos a estar grabando los clásicos alfajores triples es decir son los que son chocolate dulce de leche nada más las marcas que tenemos son milka wine machine terrabuzzi jorgelín y fantoche picante tip fantoche tiene registrada la palabra triple así que son los únicos que la pueden utilizar si nosotros nos fijamos en las otras marcas jorgelín no usa la palabra triple tenemos alfajor de tres tapas acá tenemos el terrabuzzi que dice por tres y tenemos el wine machine que dice tri alfajor así que nadie puede utilizar la palabra triple excepto fantoche pero antes de empezar a probarlos me gustaría que dejen en los comentarios para ustedes cuál es el mejor de estos cinco alfajores nosotros obviamente ahora no lo vamos a decir porque todos saben que es jorgelín y empezamos entonces con el milka chocolate muy suave escaso dulce de leche si bien ahí tenemos las dos filitas dulce de leche me parece bastante poco digno ahora vamos con wine machine bien vamos con el wine machine de basilota acá tenemos bien mucho más dulce de leche se ve mucho más dulce de leche que en el milka tenemos una capa más finita de chocolate no hay mucho para decir es un alfajor clásico muy económico el chocolate es extremadamente suave creo que ahí está como la falencia el dulce de leche es exquisito hasta donde tenemos entendido el dulce de leche es bacalín que es un excelente dulce de leche así que ese es el punto fuerte que tienen los alfajores hoy más bien y también el precio es decir si querés comer un buen dulce de leche dentro de un alfajor acá lo tenés pero la falencia está en el chocolate vamos con el siguiente con los que registraron la palabra triple este alfajor es uno de los más grandes básicamente hay dos alfajores que son mayores en pesos estos dos tienen 85 gramos los otros tres tienen 70 gramos se ve un chocolate mucho más oscuro que los otros anteriores tenemos bastante dulce de leche vamos a ver qué tal está si mal no recuerdo nunca había comido un fantoche el chocolate es mucho más intenso el dulce de leche es rico creo que me quedo con el dulce de leche por ahí es el mismo la verdad no lo sé pero me quedo con dulce de leche del guay mayor me pareció mucho mejor en ese sentido pero el chocolate es mucho más intenso en el fantoche vamos con terrabuzzi vino medio cascoteado cantidad decente dulce de leche olfativamente tiene ese delicioso olor a chocolate de terrabuzzi vamos a ver qué tal está buena combinación entre el chocolate y el dulce de leche no es ni muy intenso el chocolate ni muy fuerte dulce de leche se combina muy bien con esa galletita en el medio excelente alfajor y vamos con el último el ganador el maxi alfajor de jorge lenny buena cantidad de dulce de leche muy buena cantidad de dulce de leche delicioso olor muy bueno muy bueno se siente muchísimo más el dulce de leche en este caso el chocolate es un chocolate suave como tiene tanta cantidad de dulce de leche suele tapar el chocolate y ahí es donde viene el tema la gente de cuando común alfajor tiene dos gustos que hacen un contraste la amargura del chocolate y la dulzura de dulce de leche lo ideal será una buena combinación hay algunas personas que le gustan mucho más el chocolate de otras personas le gustan mucho más el dulce de leche a mí en lo particular me gusta más el dulce de leche por ende estas bajones me parece delicioso guaymallén jorgelín carrabuzzi milka y fantoche o terminando el vídeo vamos a hacer nuestro top el número 3 carrabuzzi número 2 fantoche y el ganador quizás lo sabíamos de entrada que bien mi ropa de lavandería jorgelín y los que no entraron en el top tenemos a guaymallén digno de dulce de leche en la falencia está en el chocolate y este en lo particular en milka no me gusta para nada no ni siquiera debería haber entrado en la competencia no se lo merecía si vos crees que nos faltó alguno puedes dejarnos en los comentarios acordate en nuestra valor senera cobertura de chocolate rellenos de leche nada más ni mousse ni merengue nada chocolate como cobertura galletita dulce de leche galletito dulce de leche y galletita punto si quieres que nos faltó alguno dejamos los comentarios así que vamos a tener en consideración quizás para un futuro vídeo el mejor dulce de leche de todos los alfajores bien eso fue todo espero que les haya gustado dejarnos un comentario darnos tus top de alfajores dando a tus recomendaciones darnos tus opiniones y nos vemos el próximo vídeo los picantes